La guapa conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, sigue dando de qué hablar y esta vez lo hizo con una encantadora foto. A través de su cuenta en Facebook, la guapa mujer compartió una fotografía en donde luce sin una gota de maquillaje. Y aunque algunas mujeres de la farándula se abstienen de hacer cosas como esta, para la conductora no representa ningún problema. La fotografía está acompañada de la siguiente leyenda. En mis propósitos de Año Nuevo, yo encabezó la lista. Y después de dos horas de haber sido compartida la imagen, Andrea recibió más de mil likes y por supuesto cientos de halagos como Hola Andrea que chula te ves. Toda una diosa baby. Andrea Legarreta quisiera Decirte muchas cosas más preciosa, hermosa como una diosa. Linda. Y muy hermosa. Sonrisa. Eres un sueño. Muy bello. Sin duda la conductora y también actriz es bella de pies a cabeza, pues recordemos que apenas hace unos días compartió una fotografía en donde sus torneadas piernas causaron furor en redes sociales. A sus 46 años, Legarreta no tiene nada que envidiar a la jovencita si regularmente comparte fotografías que arranca suspiros a sus seguidores. Al parecer aquella polémica que vivió en 2016 cuando dijo, en lo que parecía un spot del gobierno mexicano, que la depreciación del peso y consecuente subida del dólar no afectaba a los mexicanos, ha quedado en el olvido, hoy no se habla de nada que no sea su belleza y simpatía. ¿Qué opinas?